Hemos avanzado mucho en educación, tenemos mejores sueldos, mejores adicionales. Estamos rehaciendo prácticamente los 32 jardines maternales, hoy llevamos 10. Y esto se va a ver garantizado por un proyecto del concejal Gainza, que significa que el 10% de las multas que cobre el municipio van a ir a este fondo. Así que este y otros aportes nos permite sostener un municipio en expansión. Yo le agregaría lo que ayer dijimos en el Centro Comercial Industrial de Paraná, que ya lo hemos dicho en los medios, que la baja el 30% la tasa de alumbrado en la boleta de energía eléctrica. Estas son iniciativas del concejal que la tomamos y eso es lo bueno, digamos, que significa seguir avanzando. En cuanto al operativo de este fondo, ¿dónde se destruiría o de qué manera aportaría? Sancionada la ordenanza, el 10% de las multas que hace el municipio en todo sentido va en este fondo que va directamente a la parte educativa del municipio. Políticamente, si es aceptar esta propuesta de concejal de tomar alguno de los puntos de su propuesta de campaña. Esto es lo que corresponde, tomar las buenas iniciativas, si hay 6 o 7 en este sentido, y una vamos a trabajar en conjunto. También esto significa que de aquí a las elecciones cambiemos, se mantiene intacto y expandiéndose. Bueno, lo que decía antes es la consideración por parte del intendente de lo que son ya las propuestas de campaña de hace muy poquito tiempo atrás. Bueno, para nosotros los jardines maternales y la primera infancia ha sido un eje de trabajo de muchos años. Desde 2015 en adelante nosotros presentamos esta ordenanza en 2017, el fondo ya existe. Lo que sí, obviamente, destaco es la predisposición tanto del intendente como el resto de los concejales de Cambiemos de sumarle a ese fondo que actualmente existe, este 10% de las multas de tránsito en todo concepto que van a estar destinados exclusivamente para herramientas destinadas a la primera infancia. Arreglos de infraestructura, contación de profesionales para hacer la ficha médica de cada chico. Realmente nosotros creemos que la inversión en los más chiquitos es invertir en el futuro de la ciudad de Paraná y eso claramente se ve reflejado en esta y en otras iniciativas que el intendente ha tomado como propias también para su campaña de 9 de junio. Creo que nosotros, siendo democráticos, obviamente fuimos a una interna dentro del espacio de Cambiemos. La gente decidió que Sergio Barisco es el intendente y el candidato para 9 de junio y en base a eso obviamente vamos a seguir trabajando para que estos cambios, estas iniciativas se hagan realidad, sobre todo porque le buscan mejorar la vida a los vecinos de Paraná que es nuestro compromiso de acá para adelante.